¡Eva! ¡Voy a ir a rescatarte! ¡Eva, tranquila! ¡Te salvaré! ¡Chus, chus, chus! ¡Miren! ¡Tengo manos mágicas! ¡Aplaudé! ¡Aplaudé! ¡La, la, 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 la! ¡Aplaudé! ¡Niños, vamos! ¡Salten en el trampolín! ¡Trampolín! ¡Guau! ¡Un trampolín! ¡Genial! ¡Papi! ¿Dónde están las pelotas? ¡Solo tengo una! ¡Ya sé! ¡Aplaudé! ¡Aplaudé! ¡Escuché la música y aplaudé! ¡Aplaudé! ¡Escuché la música y aplaudé! ¡Ah! ¡Magia! ¡Guau! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Olivia! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Na, na, na! ¡Lo siento! ¡No tengo más juguetes para ti! ¡Ah! ¡Tengo una brillante idea! ¡Aplaudé! ¡Aplaudé! ¡Escuché la música y aplaudé! ¡Tarán! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuántos juguetes! ¡Aplaudé! ¡Aplaudé! ¡Escuché la música y aplaudé! ¡Ah! ¡Ay! ¡No corre el agua! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Aplaudé! ¡Aplaudé! ¡La, la, 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 la! ¡Na, na, na! ¡Guau! ¡Ja, la, 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 la! ¡Ya aplaudé! ¡Vamos, Eva! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy aburrido jugar con solo una pelota! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Aplaudé! ¡Aplaudé! ¡Escuché la música y aplaudé! ¡Guau! ¡Guau! ¡Aplaudé! ¡Más! 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 ¡Woohoo! ¡Mami! ¡Aquí! ¡Yipeee! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Eva, para ti! ¡Ups! ¿Qué están haciendo? ¡Ahora, vayan afuera! ¡Vamos! ¡Lo siento, papá! ¡Lo siento, papá! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡Woohoo! ¡Arriba! ¡Eva, aquí! ¡Eva, para ti! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Ayuda! ¡Lo siento, papi! ¡Sí! ¡Ya! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Nice! ¡Muah! ¡Muah! ¡Woohoo! ¡Hey! ¡Ahhh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Alice! ¡Eva! ¡Eva! ¡Ups! ¡Chicas! ¡Yupi! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Oh, oh! ¡Eva! ¡Te atraparé! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¿Qué les pasa hoy? ¡Lo siento, papi! ¡Eva, prepárate porque te marcaré un gol! ¿Qué pasa? ¿Dónde está el agua? ¿Otra vez? ¡Eva, prepárate! ¡Oh, oh! ¡Oy! ¡Hey! ¿Qué? ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡¿Qué?! ¡Cucú! ¡Alice! 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 ¡Espera! ¡Regresa! ¡Sorpresa! ¡Peppa Pig! ¡Peppa Pig! ¡Peppa Pig! ¡Oh! ¡Estás muy sucia! ¡Necesitas un buen baño! ¡Oh! ¡Estás volando de fiebre! ¡Tengo que sanarte! ¡Ey! ¡Vuelve aquí! ¡Guau! ¡No es tan alto después de todo! ¡Mmm! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Hurra! ¡Así estamos mejor! ¡Sí! 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 ¡Tengo hambre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok! ¡Vamos por un bocadillo! ¡Alice! ¡Alice! ¡Ah! ¡Vamos a cocinar! ¡Guau! ¡Genial! ¡Yay! ¡Awesome! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Yummy! 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 ¡Alice! ¡Guau! ¡Es un coche! ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Woo! 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 es para ti este es para ti y este es para ti gracias de nada adiós helado adiós quiero hacer un picnic siéntate por favor ¡Nos vemos! ¡Oh, mi hermanita! ¿Dónde está mi hermanita? ¡Aquí está! ¿Eres tú? ¿Dónde está mi hermanita? ¿Dónde está mi hermanita? ¿Puñeca? ¿Otra vez? ¡Eba! ¿Qué es eso ahí? ¿Dónde está mi hermanita? ¡Eva, te extraño! ¡Guau! ¡Te extrañé mucho! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Pikaboo! ¡Pikaboo! ¡Mucho, la veces te extraño! ¡Nos vemos en Top! ¡No te extraño! ¡Que duro y superキostos! ¡Qué guay! Ok Uno, dos, tres, cuatro y cinco ¡Espera! Azul, amarillo, rojo, rosa, celeste ¡Qué huevos tan grandes! Sí, hay algo adentro de estos huevos Vamos a ver ¡Wow! Es la patrulla canina Alice, ¿quién es él? ¡Es Skye! ¡Vengo a ayudar! Alice, toma un huevo ¡Zuma, Zuma! ¡Zuma está listo! ¡Oh, hola! ¡Wow! ¡Este es Marshall! Me gusta la patrulla canina ¿Y a ti? Marshall está listo y su pequeña mascota Es Jace Jace es mi personaje favorito Otro huevo He visto muchas veces esa serie Es genial Son como sirenas Es muy bonita Oh no Gracias aliens Adiós Adiós Hurra Que lindo día Hola Oh agua Ya sé Oh no Está lloviendo ¿Qué puedo hacer? Es mágico Voy a dibujar un dulce ¿Qué más puedo dibujar? Sígueme 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno, fue divertido! ¡Adiós, adiós! ¡Buenas mías! ¡Hola! ¡Hola, Alice! ¡Rápido, rápido! ¡Azul! ¡Buen trabajo, Alice! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a encontrar otro huevo! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, vamos, vamos! ¡El siguiente huevo! ¡Vamos, sí! ¡Rosa! ¡Sí, vamos, vamos! ¡El siguiente huevo! ¡Vamos, vamos! ¡Verde! ¡Buen trabajo! ¡Alice, eres muy genial y muy rápida! ¡Vamos a encontrar el último! ¡Encuéntralo, Alice! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ¿dónde está? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Woo! ¡Los huevos! ¡Alice, di los colores! ¡Naranja, azul, rosa, verde y rojo! ¡Buen trabajo! ¡Woo! ¡Oye, Alice! ¡Estos huevos son muy, muy especiales! ¡Hay regalos dentro! ¡Vamos, ábrelos! Surprise! ¡Wow! ¿Quién es esa princesa? ¿Cuál es su nombre? Diana. ¡Oh, es muy linda! ¡Sí, es muy linda! ¡Wow! ¡Ahora vamos a abrir el huevo verde! ¡Suprase! ¡Wow! ¡Wow! ¿Quién es ella? ¿Cuál es su nombre? ¡Mérida! ¡Es muy linda! ¡Wow! ¡Ahora el rosado! ¡Wow! ¿Cuál es el nombre de esta princesa? ¡Blanca nieves! ¡Es muy hermosa! ¡Wow! ¡Es muy hermosa! ¡Ahora el rosado! ¡Wow! ¿Quién es esta hermosa princesa? ¡Cenicienta! ¡Guau! ¡Alice, abre el huevo naranja! ¡Surprise! ¡Guau! ¿Quién es? ¡Ariel! ¡Adiós! 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 ¡Mis muñecas! ¡Mis muñecas! ¿Y su casa? ¡Papá! ¡Papá! ¿Alice? ¿Alice, qué pasa? ¡Papá, mira! ¡Mis muñecas no tienen casa! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡No! ¡Tarán! ¡Vaya! ¡Hurray! ¡Alice, mira! Tus muñecas tienen su propia casa. ¡Pero no es bonita! ¡Bien! ¡Dame un momento! ¡Ten! ¡Pero la casa es muy grande! ¡Y las brochas son muy pequeñas! ¡Muy bien! ¡Puedo arreglarlo! ¡Oh! ¡Estas son perfectas! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Rosa! ¡Verde! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Mmm! ¡Papá! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Oh! ¡Claro! ¡Oh! ¡Ali! ¡Detente! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ali! ¡Ali! ¡Detente! ¡Alto, Alice! ¡Tus muñecas no tienen una casa! ¡Terminémosla! ¡Gracias, Alice! ¡La casa está muy brillante! ¡Sí! ¡Es la más brillante! ¡Oh, oh! ¡Alice! ¡Alice! ¡Ya comimos! ¡Es hora de divertirse! ¡Guau! 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 ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! ¡Oh, panda! ¿Dónde estás? ¡Ahora yo! ¡Acha, acha, acha! Oye, panda, tengo una idea. ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Este! ¡Ah! ¡Idea! ¡Hermoso! Tengo el vestido y también zapatos. ¡Quiero un carruaje! ¡Quiero un carruaje! ¡Una varita mágica! ¡Habrá cadabra carruaje! ¡Un carruaje! ¡Vamos caballo! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está el conductor? ¡No tengo un conductor! ¡Papá! ¡Alice! ¡Qué hermoso vestido! ¡Sí! ¡Y también tengo un carruaje! ¡Llévame al baile! ¡Por favor! ¡Alice! ¡Pero yo no tengo un traje! ¡Dame un rojo! ¡No le pasó nada! ¡Habrá cadabra! ¡Queremos un traje! ¡Alice! ¡Alice! ¿Qué me pasa? ¡Espera, papá! ¡Espera! ¡Lo arreglaré enseguida! ¡Habrá cadabra arreglar todo! ¡Oh! ¿Qué me está pasando? ¿Quién soy? ¿De qué planeta vengo? ¡Oigan! ¡Llévenme con ustedes! ¡Oigan! ¿Dónde está mi nave espacial? ¿Qué pasa con mis manos? ¡Alice! 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 ¡Ayúdame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Habrá cadabra arreglar todo! ¡Oh! ¡Estoy volando! ¡Quiero bajarme! ¡Papá! ¡Por favor! ¡Regresa! ¿Qué fue eso? ¡Alice! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Funciona! ¡No me defraudes! ¡Abra cadabra! ¡Abra cadabra! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mírate! ¡Ahora eres una abeja! ¡Alice! ¡No es divertido! ¡Ayúdame! ¡Déjame! 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 ¡Déjame ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Finalmente! ¡Manos normales! ¡Alice! ¡Alice, ven aquí! ¡Suficiente! ¡No vas a escapar! ¡Suficiente! ¡Es mi turno! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Papá! ¿Qué me sucede? ¡Ah! ¡Oh no! ¡Oops! ¡Ah! Niños, ¿sabían que los canguros pueden saltar muy, muy alto? ¡Y también los pandas son rosas cuando nacen! ¡Aburrido! ¡Aburrido! ¡Ah sí! ¡Queremos jugar! ¡Jugar a las escondidas! ¡Juguemos! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Escondidas! ¡Hurra! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Un buen lugar! ¡Me voy a esconder aquí! ¡Aquí! ¡En esta casa no va a encontrarme! ¡A mí tampoco! ¡Oh! ¡Aquí estoy! ¡Ah! ¡Miren esto! ¡Me esconderé aquí con el oso! ¡Y yo aquí! ¡Vamos a escondernos! ¡Aquí voy! ¡Alice! 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 ¡Oh! ¡Una sorpresa! ¡Oh! ¡La encontré! ¡Ah! ¡La encontré! ¡Oh! ¡En las casas! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Otra sorpresa! ¡Ah! ¡Una idea! ¡Oh! ¡Aquí estás! ¡¿Y tú?! ¡Sorpresa! ¡Alice! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es una sorpresa! ¡He encontrado muchas sorpresas! ¡Alice! ¡Wow! ¡Aquí estás! ¡Oh! ¡Una sorpresa! ¡Wow! ¡Son bonitas! ¡Alice! ¡Alice! ¡Oh, te encontré! ¡Y a ti también! ¡Sí! ¡Las encontré a todas! ¡Y ahora a abrir las sorpresas! ¡Oh! 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 ¡Es genial! ¡Y ahora tú! ¡Una sorpresa! ¡Oh! ¡Es un monito! ¡Y ahora tú! ¡Oh! ¡Una sorpresa bonita! ¡Oh! ¡Es un lindo gatito! ¡Y su capa es como un docino! ¡Me encanta su capa! ¡Oye! ¡Seamos amigos! ¡Sí! ¡Toma mi capa! ¡No! ¡Me corten mi sombrero! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Abriré esta! ¡Oh! ¡Es un bonito gatito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y este es un bolso para animales! ¡Entonces este es papá! ¡Y esta es mamá! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Esta es una muy rara! ¡Guatatatá! ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Qué bonito! ¡Son bebés llorones! ¡Tiburóncín! ¡Tú! 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 ¡Muy bien! ¡Estas burbujas son mágicas! ¡Guau! ¡Quiero más! ¡Muy bien! ¡Bueno, bebés! ¡Miren! ¡Habrá nuevos juguetes y muchas, muchas sorpresas! ¡Miren! ¡Un globo azul! ¡Y ahora, reventaré este globo rosa! ¡Están vivos! ¡Son bebés llorones! ¡Y un venado, un pato y una rana! ¡Reventaré otro! ¡Reventaré el globo rojo! ¡Hay otro paquete aquí! ¿Quién quiere reventar el globo amarillo? ¡Quiero reventar el globo amarillo! ¡Oh! ¡Tengo tanta suerte! ¡Ahora reventaré el globo verde! ¡Aquí hay otro globo verde! ¡Y otro globo verde! ¡Oh, este es enorme! ¡Estoy haciendo magia! ¡Yo de verdad quiero un juguete rosado! ¡Fue una gran explosión! ¡Vamos a abrirlo! ¡Wow! ¡Esta es una muñeca que brilla en la oscuridad! ¿Vieron mi pequeña botella? ¡Bebés llorones oveja! ¡No había visto pequeñas ovejas antes! ¡Necesito comprarlas! ¡Para tener una colección de pequeñas ovejas! ¡Tiene una varita mágica y un muñeco! ¡Ahora, ¿quién quiere beber de mi botella? ¿Bueno? ¡Súprice! ¡Esto es un bolso? ¡Es un bolso! ¡Un muñeco! ¡Y esto se pone en el cuello! ¡Oh, un bebé elefante! Escucha, estoy ocupada. ¡Te daré de comer luego! ¡Ahora vamos a darle un muñeco! Si has abierto muñecas así antes, ¡escribe un comentario! Y si no puedes escribir, ¡diles a tu mamá que lo haga! ¡Esta es otra silla! ¡Y una jirafa! ¡Miren lo que tengo! ¡Es la misma botella! ¡Y la silla que ya les había mostrado! ¡Y esta, esta cosa y una gota! ¡Una manzana y una cesta! ¡Bien! ¡Vamos a abrir otro! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Aquí hay otro! ¡Teníamos uno así en América! ¡Oh! ¡Sí! ¡Yo hubiera otro! ¡Yo hubiera otro! ¡Quiero más Bebes de Orones! ¡Yipee! ¡Diles! ¡Aquí está! ¡Miren, es su bebé! ¡Y tienen ropa a juego! ¡No! 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 ¡Abriremos dos bebés llorones! ¡Veamos qué hay! ¡Yo no tenía este! ¡También tenemos dos bebés llorones secretos! ¡Miren! ¡Tiene una botella! ¡Oh, son gemelos! ¡Miren! ¡No traen lo mismo! ¡Otro como este! ¡Y otro más! ¡Y otro más! ¡Uno! 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 Estas burbocas fueron geniales, ¿verdad? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Y a ti, ¿te gustó? ¡Oh! ¡Pececito! ¡Otra vez un pez de plástico! ¿Por qué solo encuentro peces de plástico? ¿Dónde está mi pez dorado? ¡Guau! ¡Es enorme! ¿Qué voy a comer? No hay nada para comer. ¡Guau! ¡Es enorme! Alice, déjame ayudarte. Bien, déjame intentarlo. A un lado. A un lado. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Papi! ¡Yo te ayudaré! ¡Oh, lo siento! ¡Oh, Alice! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya, párale! ¡Párale! ¡Oh, el pez! ¡Papi, agárralo rápido! ¡Ajá! ¡Atrapemos al pez! ¡Alice! ¡Ponlo aquí! ¡Justo lo que quería! ¡No, papi! ¡Es mi pez dorado! ¡Ya atraparás más! ¡La, la, la! ¡Va a estar delicioso! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Shh! ¿Dónde está el pescado? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Alice! ¡Alice! Mi querido pez, haz que mi sueño se haga realidad. ¡Deseo que... ¡Papá! ¡Alice! ¡Detente! 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 ¡Dame el pescado! ¡Oops! ¡Papá no me encontrará aquí! ¡Deseo, deseo! ¡Deseo! ¡Ajá! ¡Detengo! ¡Oh, no! ¡El pececito es mío! ¡Es mío! ¡Mío! 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 ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, cuidado! ¡Alice! ¡Bien, vamos! ¿Deseo qué? ¡Ajá! ¿Deseo qué? ¡Dámelo! ¡Ya me he lavado las manos unas cien veces! ¡Vamos a intentarlo! ¡Bien, andando! ¡Una vez más! ¡Helados, helados, ricos helados! ¡De frutas y saludables! ¡Vengan aquí! ¡Oh, helado! ¿Qué tipo de helados tiene? ¡Aquí está el menú! ¡Yo quiero... ¡De sandía! ¡Está bien! ¡Dinero, dinero! ¡Gracias! ¡Espera! ¡Ya mismo te lo preparo! ¡Ok! ¡Necesito una sandía! ¡No hay sandía! ¡Oh, un tomate! ¡También es rojo! ¡Eso funcionará! ¡Oh, está listo! ¡Aquí está tu helado! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Mi helado de sandía! ¡Esto no es helado de sandía! ¡Quisiera otro helado! ¡Ajá! ¡Escoge uno! ¡Ya lo preparo! ¡Ahora apaga! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Lo haré en un momento! ¡Oh, no tengo kiwi! Bueno, el aguacate también es verde ¡Oh, está listo! ¡Guau! ¡Aquí está tu helado de kiwi! ¡Ah! ¡Aquí está tu helado verde! ¡Ya se había tardado mucho! ¡Oh! ¡Oye! ¡Esto parece ser kiwi! ¡Me encanta el kiwi! ¡¿Qué es esto?! ¡Esto no es kiwi! ¡Qué horrible! ¡No me gusta este kiwi! ¡Para nada! ¡Prueba uno de piña! ¡A todos les gusta! ¡A ti te encantará! ¿Piña? ¡Ok! ¡Ok! ¡Ya lo haré! ¡Oh! ¡Piña! ¡No tengo piña! ¡Oh! ¡El limón también es amarillo! ¡Creo que funcionará! ¡Aquí tienes! ¡Buen provecho! ¿Segura que sí está bueno? ¡Sí, claro! ¡Es muy rico! ¡A todos les gusta! ¡Ok! ¡Me encanta la piña! ¡Es ácido! ¡Espera, espera! ¡El rosado! ¡Es mi favorito! ¡Ok! ¡Este será el último! ¡Ok, ok! ¿Pitalla? ¡Tampoco tengo! ¡Pero tengo remolacha! ¡Son del mismo color! ¡Ok! ¡Oye! ¡Al fin! ¡Bueno, este sí se ve bien! ¡Y huele delicioso! ¡Ah! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Espera un momento! ¡Naranjas! ¡No tengo naranjas! ¡Bueno, con la zanahoria funcionará! ¡Déjame probar! ¡Bien! ¡Lo probaré aquí mismo! ¡Ok! ¡Bien! ¿Dónde puedo dejar mi queja formalmente? ¡Esto es indignante! ¡Voy a quejarme por esto! ¡Bien! ¡Oye! ¿Quisieras probar nuestro helado de chocolate? ¡Chocolate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí quiero de chocolate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Uy! ¡Esto no es chocolate! ¡No tengo chocolate! ¡Oh, no! ¿Qué puedo usar? ¡Ah! ¡Café! ¡Es marrón también! ¡Oh! ¡Le va a encantar! ¡Helado de chocolate para ti! ¡Ah! ¡Amo el helado de chocolate! ¡La, la, la! ¡Esto no es chocolate! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Un elefante en el cielo? ¿Ah? ¿Dónde está el elefante? ¡No lo veo! ¡Oh! ¡Helado, helado! ¡Vengan por sus helados! ¿Podría darme un helado? ¡Pues claro que sí! ¡Ok! ¡Delicioso! ¡Aquí está tu helado! ¡Oh! ¡No, gracias! ¡Si no lo quiere, me lo comeré! ¡Helados, helados! ¡Deliciosos helados! ¡Vengan y compren los mejores helados del lugar! ¿Cuál es el helado más delicioso? ¡Este! ¡Mmm! ¡Me lo llevaré! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡A ti! ¡Oh! ¡Debo lavarme las manos! ¡Wow! ¡Helado! ¿Puedo comprar uno? ¡Aquí tienes! ¡Oh, no! Creo que cambié de opinión. ¡Es mi helado favorito! ¿Puedo? ¡Claro! ¡Aquí tiene! ¡Gracias! ¡Gracias a ti! ¡Oh! ¡Qué veo! ¡Un rival! ¡Oh! ¡Hala! ¡Vengan por sus helados! ¡Aaah! 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 ¡Tal vez eso! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aaah! 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 ¡Oye! 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 ¡Déjame ayudarte! ¡No necesito tu ayuda! ¡Estoy muy sucia! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vámonos! Si tú lo dices... ¡Mira! ¡Mi ropa está limpia! ¡La tuya también tiene que estar limpia! ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Maravilloso! Ahora será mejor que peines tu cabello. Ok. ¡Se ve bien ahora! ¡Lo más importante! ¡Una sonrisa! ¿Una sonrisa? ¿Como esta? ¡No, no, no! ¡Así no! ¡Así! ¡Bien! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Sí, lo hice! ¡Helados! ¡Vengan por ellos! ¡Los más ricos helados! ¡Helados! ¡Vengan a probarlos! ¿Sabes qué? ¡Los compraré todos! ¡Wow! ¡Todos! ¡Gracias! ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Levántate y te vas corriendo! ¡Ahora tenemos un descanso! ¡Debemos cambiar el agua! ¡Mamá está haciendo sopa! ¡Papá, estoy grabando! ¡Ulalá! Alice, Alice, escúchame. Tengo hambre. Por favor, cocina sopita para mí. Ok, ok. Cocina sopita para mí. Sopita para mí. Sopita. Ok, me maquillaré más tarde. ¡Duba, duba, duba! ¡Yipi! ¡Duba, duba, duba! ¡Go! Oh, veamos cómo se hace una sopa. Ajá, es pan comido. Ok. La sopa es de... pollo. ¿Dónde consigo pollo? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Bien! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Delicioso! ¡Yami! ¡Woohoo! ¡Veamos qué sigue ahora! ¡Oh! Agregar un litro de agua y algunos vegetales... ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No! ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Esto es lo que necesito! ¡Yami! ¡Mmm! Cortemos los vegetales... ...y comemos un poco. ¡Go! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Woohoo! ¡Yupi! ¡Niam, ñam, ñam! ¡Ahora los mezclamos! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Quedará delicioso! ¡Sal y pimienta! ¡A tu gusto! ¡Ajá! ¡Sí, claro! ¡Mmm! ¡Yami! ¡Mmm! ¡Esta sopa quedará deliciosa! ¡Mmm! ¡Una cucharada de crema agria! ¡Oh! ¡Esta crema es deliciosa! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Estará muy feliz! ¡Le encantará la sopa! ¡Oh! 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 ¡Huele muy bien! ¡Yami! ¡Oh! ¡Papi! ¡Lava tus manos! ¡Aquí está tu sopa! ¡Yupi! 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 ¡Una la la! ¡Oh! ¡Está deliciosa! ¡Woohoo! Alice, esta es la mejor sopa que he probado en mi vida! ¡Yupi! ¡Quiero repetir! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Oh! ¡Cierto! ¡La sopa de papá! ¡Oy! ¡Estoy en casa! ¡Papá está en casa! ¡Qué es ese olor! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Alice! ¡Alice! ¡Papá! ¡Siéntate y come! ¡Aquí tienes! ¡Y sopa para mí también! ¡Alice! ¿Esto es sopa? ¡Son solo dulces! ¿Dónde están las verduras? ¡No entiendo por qué no te gusta! ¡Esta sopa está deliciosa! ¿Quién en su sano juicio comería esto? ¡Nom nom! ¡Nom nom! ¡Sí! ¡Ella lo ha hecho! ¡Ella lo ha hecho!